Te di todo lo más que pude darte mi nombre, un hogar y un corazón Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di Y a quien puede importarle mi vergüenza, si es que a vos no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre Como el soraboso Ya sé que no te llegan mis reproches total No te interesa el que dirán Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu pan Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di Y a quien puede importarle mi vergüenza, si es que a vos no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre Como he llorado yo Como he llorado yo